¡PELO PELUCHE! Así es, todo un peluche, pelo, pelo yo, peluche Lo puede abrazar, querer abrazar y dormirte con él Buenas noches, pelito Buenas noches ¡PELO PELUCHE! Y si me odias, cómpralo, pégale, rompelo, tira el edificio ¡Aaaaaa! Y si compras 75 euros o más en productos, el envío te sale gratis ¡Aaaaaa!